¡Hola! ¡Buenas noches! Bueno, uno se entera de una cantidad de noticias, ¿cierto? Que le dan a uno hasta risa, ¿cierto? Si uno, ¡ay! Si uno, ¡ay! Que subió el dólar. Uno, ¿por qué se enteró? Se enteró no solamente por televisión, por radio, prensa, sino por el internet, ¿no? El internet hoy día también lo llena uno de noticias. ¡Ay, que esto! ¡Ay, que el internet! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que el internet! ¡Ay, que... ¡Que, que, que... ¡Que embarazada! ¿Por qué se enteró? ¡Ah, por el internet! Pero... Pero hay unas noticias que a uno sí le dan risa. O sea, por ejemplo, la vez pasada yo veía, me estaba buscando noticias, y sí, o sea, dice que se apareció el fantasma de Michael Jackson en Malambo. A mí también me dio risa. O sea, ¿cómo así? Se iba a aparecer el fantasma de Michael Jackson aquí en la costa. O sea, ¿cómo lo identificaron que era Michael Jackson? Primero que todo, ¿ah? Porque seguro el fantasma no hizo buh, sino ¡uh! Y una cantidad de noticias. Vea, ese señor, ese señor, pobre señor, que le dieron cuatro años de cárcel por cogerle la nalga a una señora. Por cuatro años de la coja a mi esposa, le dan cadena perpetua a ese pobre. Hay un señor que se llama Uch Stone, que tiene una cosa muy complicada, porque el tipo es que tiene una lengua de 25 centímetros. Ella apenas plateo los ojos así, como para invitarlo a comer helado. Esas noticias raras así que pasan, impresionantes, por ejemplo, con los alienígenas también. Sí, hay mucha gente, hay un señor de apellido Ick, un señor David Ick, que se separó porque decía que la esposa era una alienígena. Sí, y uno ve la foto de la señora, no es tan fea tampoco, pero de ahí a decir uno que... Y hay gente que ha tenido relaciones con alienígenas. Busque usted y verá. Hay gente que dice, yo he tenido relaciones... Imagínese uno dejar embarazada a una alienígena, por Dios, ¿sí o no? Y una de las que habló Ick con los aliens, sí, sí, con los alienígenas fue Ick Amparo Grisales. Eso salió ella diciendo una vez en una entrevista. Sí, ella dice Ick, ella tuvo un encuentro con los alienígenas. Por eso es que desde ahora en adelante le dicen Ick Amparo Grisalien. Pero hay mucha gente que tiene una cantidad de noticias esas raras, por Dios. Por ejemplo, está esa noticia también de la vez pasada, lo de la machaca, ¿se acuerdan de la machaca? Un señor que lo mató la machaca. La machaca, para los que no saben, es un bicho que lo pica a uno o lo muerde y uno tiene que correr a hacer el amor con una persona o si no, se muere. Ahora, tiene que estar uno muy de malas que le pique a uno la machaca con la esposa al lado. Uno de pronto que le pique a uno la machaca, por ejemplo, uno en la cárcel y uno, ay, papá, le tocó, guardia. ¿Sí o no? Le tocó con el señor del imperio. No me deje morir, señor guardia. Ay, Dios mío, muchas gracias. Una cantidad de esas noticias raras, ¿sí? Por ejemplo, hay una noticia de un tipo, de un tipo que se llama George Ranch, ¿sí? George Ranch fue famoso porque dice que duró ocho. Es un australiano, duró ocho años con una hacha clavada aquí en la cabeza. Yo me imagino es uno vivir ocho años así, papá. ¿Qué hace uno ocho años uno así? Imagínese uno para tener relaciones con la esposa. Con cuidado, mi amor, con cuidadito, ¿sí? O si le pasa a la esposa, ay, no puedo porque hoy tengo dolor de cabeza. ¿Cómo va uno así? De pronto uno va al médico así, bueno, si es que tengo una urgencia. Y con ese sistema de salud de acá, ¿cuál es su urgencia, perdón? Como todas, acetaminofén genérico. Pero todas las noticias dan risa, pero lo de la SPS es aquí, si no es noticia de cada risa. Muchas gracias, amigos. Gracias.